Con una conferencia que se realizó en la sala de prensa de Casa de Gobierno, se lanzó la cuarta edición del Abierto de Misiones de Taekwondo WTF, que se va a disputar del 21 y 22 de julio en las instalaciones del CEPAR de la ciudad de Posadas, y que contará con la participación de más de 300 competidores de todo nuestro país. Y estamos felices también por la declaración de interés provincial, eso nos hace muy bien, quiere decir que estamos trabajando bien y se valoró nuestro trabajo. Y bueno, estamos felices por eso, es un avance para nosotros trabajando, y bueno, estamos esperando bastantes competidores, hay más de 200 inscriptos todas afuera, falta toda nuestra provincia, yo creo que va a ser una linda jornada el día 22 en el CEPAR. Y a medida que van los años, como el torneo se hace más importante, siempre hay que ir mejorando, ir puliendo más la calidad, porque la calidad de competidores se vuelve más grande, hay más lucha, hay competidores que quizás el año pasado no vinieron, así que ahora en este año estuvimos ajustando mucho el entrenamiento, tema de pesos, y ahora esta última semana ultimando detalles, pero preparado y listo para la competencia. Esta vez por un tema de calendario, ha sido inclusive para nosotros bastante difícil, por la cantidad de eventos que hay en las vacaciones de junio infantil, y por eso hay que agradecer, y que no es cosa menor, a la escuela de policía, al gremio UDPM, que también nos ha cedido el ministro de mí los alojamientos, para que estos chicos puedan alojarse, que es lo más importante, que cada competidor que venga tenga un buen pasar acá en nuestra provincia, que lleve un buen recuerdo. ¡Gracias!